Hola a todos Bienvenidos a nuestro canal Bienvenidos a un nuevo video de los días de viaje Esta vez cambiamos de provincia y nos vamos desde Mendoza hacia... San Juan Finalmente logramos salir de Mendoza No podíamos irnos, así que llegamos a San Juan Buena belleza la provincia de Mendoza Pero hay que seguir viaje, así que les vamos a mostrar hoy Un primer trekking que hicimos en la zona de Barrial Que fue nuestro primer destino al ingresar a la provincia de San Juan Y a un cerro con un nombre muy particular El cerro se llama Teta Colorada Y tiene unos atractivos impresionantes Muy buenas vistas, increíbles Un trekking con algún tipo de dificultad Pero que se puede hacer en familia Así que los invitamos a compartirlo con nosotros Y no se olviden de siempre seguirnos De comentarnos, de recomendarnos también Suscribirse al canal por favor Si están viendo este video y aún no se suscribieron Por favor háganlo que eso nos ayuda un montón Activen la campanita para no perderse ningún video Y bueno, como siempre acompáñennos Todos los domingos a las 19 estamos subiendo videos de los días de viaje A disfrutar el video de hoy Así es ¡Vamos! Buenos días a todos Estamos en Barrial Anoche pasamos nuestra primera noche Aquí en esta ciudad, pueblito En la plaza fue medio caótico en realidad Porque bueno, fue un viernes Entonces la plaza estaba full Pero bueno, nada, se pasó bien Y ahora vinimos a uno de los atractivos acá de la zona Que es el cerro Teta Colorada Hay que hacer un certero por aquí Y entre la quebrada Y bueno, se los mostramos ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¿A dónde estamos por llegar? En el cerro de esta colorada ¿Y está bueno en la caminata? Sí Está buenísimo, ¿no? Dime un escorpión Ay, Dios mío, sí, un escorpión Menos mal que estaba muerto, si no me muero yo ¿Qué más? Unas piedras divinas que tienen brillos Che, las piedras, mirá cómo brillan Una belleza A ver si se llega, a ver Vamos a mostrar estas, mirá Que brillan un montón Juli, ¿te gusta esta caminata al cerro de esta colorada? Está buena, ¿no? Caminaste un montón, escalaste todo ¿O no? ¿Vos eras la guía? Una genia ¿Estás jugando con las piedritas? Sí Hay un montón acá Sí, hay un montonazo Se hacen una fiesta acá Que hay un millón de piedras brillantes Está buenísimo Esa es pura fiesta con las piedras brillantes ¡Gracias! 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 Ahí está, enfocada ya, vení más acá, parate acá y de acá enfocas allá, eso, quedate ahí paradita, eso, y ahí enfocas para allá, eso, ¿cómo bajamos? ¿sí? ¡Sí! ¡Ahora! Bueno, bueno, ahora dijo, bueno, la misma indicación que toma, si se cae papá, soltá la mano, ¿Dale? Mami, acordate, si se cae papá, soltá la mano, ¿y si se cae buchón? ¡Vas rodando y vas así! ¡Yujuuu! Pero fíjate vos, fíjate. Fíjate derecho, Juli, vamos. Si estás por caer vos, yo estoy adelante, yo tengo una red ahí, vos bajás rodando, yo tengo una red para que se lo ve. ¿Cómo venimos, Juli? Bien. Muy bien. Bien. Ahí está. Eso. Ahí está. Tienes la cuchara. Eh, llegó una. ¿Listo? Vená, por qué. Ajá. Tancha, ya está el de tres. ¡Voy, dale! ¡Voy, papá, papá! Pará, seguí filmando, que mamá no llegó todavía. ¡Llegamos! ¡Vamos, Juli! Muy bien, Juli. Qué buen video que hiciste, Juli. Bueno, luego de hacer ese paseo hermoso, ahí está Dalmacio, vamos a almorzar acá. Pero miren qué belleza que es esto. Una aridez impresionante, pero los colores, a su vez, también, bellísimos. No sé si se alcanza a apreciar en la imagen, pero es impresionante. Hermoso. Y nosotros estuvimos allí arribita. Abril, ¿qué te pareció esta caminata que hicimos al cerro Teta Colorada? Lindo. Estuvo buena, ¿no? Sí. ¿Había que caminar mucho? Un escorpión. Un escorpión. Vimos un escorpión, sí. Lo levantamos. Ahora lo vamos a mirar con la lupa. Sí. Estaba muerto. Estaba muerto. Lo vamos a mirar con la lupa y lo vamos a devolver a su ecosistema. Lo vamos a devolver a la Tierra. A la Tierra. No lo podemos tener un escorpión. No, te agradezco. A ver si revive. Me muero. Y te salta la cara un día. Escuchame. Te salta la cara. Escuchame. ¿Estuvo buena la caminata? ¿Tuviste que escalar mucho? Más o menos. Más o menos. Había algunas partes más complicadas, ¿no? La bajada estuvo complicada. Ah, la bajada, sí. Pero estuvo muy buena. ¿Por allá qué opinan? Yo quedé de Troy. Y eso que Juli se la rebancó. Juli, ¿cómo caminaste? Caminaste y escalaste un montón. ¿Estás recuperando energía con la fruta? Sí. Buenísimo. ¿Lo recomendás este paseo? Sí. Que vengan. Bueno, genial. Lo recomendamos. Que vengan. Sí. Está muy buena. Y la vista de arriba está re linda. Sí. Está re linda. Mientras nos vamos de haber hecho esta hermosa caminata en el Cerro Teta Colorada, queríamos recomendarles que hagan este paseo si están por acá. Porque realmente es hermoso. El recorrido en sí es hermoso. Nosotros tardamos como dos horas y media, pero porque fuimos súper tranquilos. No tiene gran dificultad. Tiene algunas partes como que hay que escalar, entre comillas. Pero no es nada difícil. Se puede hacer en familia, con chicos. Juli incluso, que no le gusta caminar, caminó casi todo. Y está hermoso. La vista arriba. Todo lo que se ve en el recorrido. Las nenas se detenían a cada ratito a ver cada cosa, cada piedra. Realmente está muy bueno este paseo. Y está muy, muy cerquita del centro de Barreal. Así que se los recomendamos mucho. ¡Los días de viaje! Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza, qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo.